¿Cuál es la chamba del árbitro? La chamba del árbitro es vigilar que las reglas del fútbol en la cancha se cumplan, que sean 11 contra 11, que no se cometan faltas, que el que comete faltas lo amonestan y si comete dos o muy grave lo expulsan, vigilar que los tiempos duren 45 minutos y compensar el tiempo, etc, etc, etc. Bueno, esa es la calificadora. La calificadora es una especie de árbitro. La cancha es la economía mundial. Los equipos son los países. Entonces, la calificadora lo que hace es, en las reglas de la cancha de la economía mundial, se encarga de observar que cada país esté cumpliendo las reglas. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién puso las reglas? Bueno, las reglas las pusieron los dueños del dinero. ¿Quiénes son los dueños del dinero? Muy poquitos. Son bien poquititos en el mundo, pero son los que han puesto las reglas de lo que rigen la economía a nivel mundial. En todo el planeta se mueve en función de eso. Y todos los países juegan con esas reglas. Y esos dueños, digamos, del juego, pusieron a las calificadoras a hacer ese trabajo de decir, tú tienes que vigilar calificadora que ese equipo cumpla las reglas. Si no las cumple, me tienes que avisar. Y me tienes que avisar. Nos tienes que avisar a todos que no lo están cumpliendo. Y entonces le vas a poner una calificación. Esa es la famosa calificación. Y entonces, por ejemplo, Feature Ratings, ayer baja la calificación. Nos tenían en triple B, triple B, B de burro, B, 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 más, con un signo más. Esa es nuestra calificación. Hay calificaciones A, triple A. ¿Quiénes son los países con triple A? Tienen lana, los que andan muy bien financieramente, los que traen en orden su balanza comercial, son los que no tienen déficit en su balanza comercial. O sea, venden más de lo que compran, tienen un nivel de deuda bajo. ¿Qué otra? Tienen un buen nivel de empleo, tienen un buen nivel de salarios. ¿Qué otra cosa? El gobierno es ordenado, tienen una buena política fiscal, aplican bien el dinero que recaudan. O sea, una serie de reglas que dicen, estos andan bien, pues les ponemos triple A. Y los que no andan tan bien, pues van bajando en su calificación. Y así van para abajo. Bueno, ayer, Fitch and Ratings, que nos tenía en triple B más, nos puso en triple B, o sea, nos quitó el más. Pero además, nos puso con perspectiva estable, pero dice, fíjense, Fitch and Ratings dicen, a ver, ¿por qué le bajamos la calificación a México? Les bajamos la calificación básicamente por, tenemos dudas de la capacidad financiera de Pemex. Y además, México está sometido a una serie de tensiones comerciales que podrían perjudicar gravemente su economía. ¿Puede gustar o no? ¿Qué está diciendo Fitch and Ratings? Pero primero, lo que están diciendo es lo que están observando. Y dos, si lo vemos a lo lejos, no están mintiendo. Están diciendo, en este caso concreto de Pemex, parece que habría consistencia de que el proyecto y lo que el presidente López Obrador ha emprendido como un proceso de rescate financiero, pero además cargarle a Pemex todo el proyecto de infraestructura, concretamente la refinería de Dos Bocas y otras cosas, sencillamente no ha funcionado. Y por esa razón nos bajaron la calificación. Moody's, otra calificadora también ayer, cambia la perspectiva de México estable a negativa. No es precisamente que haya bajado la calificación, sino cambia la perspectiva, todavía es la perspectiva. Y Moody's nos veía hace unos meses estables y les decía, bueno, van bien, ahí van. Parece que el presidente no ha dado como se esperaban, como algunos decían, iba a hacer locuras al principio, porque ese fue el argumento de crítica a Andrés Manuel López Obrador en la campaña, que iba a hacer locuras y que iba a llegar a nacionalizar todo y etcétera. Y entonces las calificadoras lo empezaron con las primeras decisiones que tomó el presidente, lo empezaron a ver bien, pero ya no lo ven tan bien. Ahora lo ven con una perspectiva negativa. Y para Moody's, por ejemplo, la razón es que tenemos un crecimiento a mediano plazo muy bajo. O sea, la posibilidad de que nuestra economía crezca está prácticamente estancada. Y dice Moody's, para ver exactamente los daños, cómo se van a ver reflejados, vamos a esperar 18 meses a ver cómo le va a México. El presidente López Obrador esta mañana se ha referido otra vez a las calificadoras. En resumen, les diría, el presidente ha dicho, yo tengo, o sea, mis datos son otros, ¿no? Y los de la calificadora son otros. Ya le dijo a las calificadoras, con todo respeto, pues que no están tomando en cuenta. Para empezar, les está diciendo algo como, pues ustedes califican con criterios de hace 30 años y no están tomando en cuenta el tema de la corrupción. Las calificadoras no son calificadoras democráticas, ni califican acciones de gobierno en términos de combate a la corrupción. Lo que califican son variables económicas. Y las variables económicas tienen que ver con números. Y los números son los números. Punto. Insisto, puede gustar o no. Tampoco, y tampoco porque me lo han preguntado mucho, me lo preguntan mucho, como si yo estuviera defendiendo a las calificadoras. Yo no estoy defendiendo a las calificadoras. No es mi trabajo defender a las calificadoras, que se defiendan ellas. Han hecho cosas mal, muchas cosas mal. Han reventado crisis porque han dejado de decir las cosas como tendrían que haberlas dicho y haberlas calificado. Claro, claro. La burbuja inflacionaria, la burbuja inmobiliaria, perdón, de la última crisis de los Estados Unidos estalló porque no hicieron su trabajo las calificadoras, porque se quedaron calladas para no perjudicar a sus clientes. Eso es real. Pero, pues ahí están. No desaparecieron, ahí están, siguen siendo las calificadoras.